A las dos de la tarde salió con alguien por ahí, un famoso mala baba, un valiente paladín, las llaves, lecheros y mero abandonados. Esto huele a visita de algún comando, al colega Martín Prieto lo han secuestrado, dijo Luis del Olmo aguantando como pudo el llanto, exclusiva, seguida de primera mano. ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz, paz! Pedro J. y Batas a razón para más datos, acudieron a su casa dejando el trabajo. El ministro del interior, Jaime Mayor Oreja, jueces de la audiencia y algún secretario, Mariña, Lucía, José María García. O nega y la esposa de algún citado, mandos oficiales y dolores marqués del Prado, la flor y nata de la profesión. Se fue a por tabaco, sin decir adiós, mejor haber llamado a Paco Lobato. A la espera de noticias no faltó de nada, y a la una del siguiente día dijo dónde estaba, puse un acogedor justo al lado de su casa, la intachable figura se difuminaba. ¿Quién sabe cómo, coño, vamos a sacar la pata? Hay que aguantar la risa para contarlo en la pantalla, el pobre estaba jodido con tantas amenazas. ¿Quién sabe cómo, coño, vamos a sacar la pata? ¿Cómo? ¿Cómo? Se fue a por tabaco, sin decir adiós, mejor haber llamado a Paco Lobato. Se fue a por tabaco, sin decir adiós, mejor haber llamado a Paco Lobato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!